¡Los Ninjalinos! ¡Los Ninjalinos nocturnos! El otro juego que sería Entrenamiento de héroes Vamos a ver, ¿no? Como pueden ver, el juego es bastante sencillo Pero la primera vez que lo abrí El juego, apareció un video Como un trailer Del juego, un poco Pero solo eso aparece una vez Nomás, ya que la primera vez Que lo he abierto, me apareció eso Pero ahora no sé por qué no me aparece Pero bueno, vamos a ver el juego que tal está Ah, y ahí estaría el video Vamos a ver, ¿no? La verdad es que son bastante Ninjalinos, ¿no? Ya que algunos me dijeron que tienen bastante Otros me dijeron que tienen en los comentarios Del video del Ninjalino Me han dicho que Son tres, que son seis Otro, que son cinco Pero son bastante, ¿no? Como pueden ver Son dos tipos de niveles El primer nivel que sería el nivel fácil Y el segundo nivel que sería el difícil No vamos a probarlo todos Así que primeramente vamos a ver El primero, ¿no? El más fácil Y vamos a ver, ¿no? El juego está en inglés Pero, este Hay una versión Vamos a ver Ah, lo que tenemos que hacer Nos dice que tenemos que darle El click, ¿no? Tenemos que tocarlo Vamos a ver Eh, si no me equivoco Tenemos que agarrar Diez Ninjalinos Ahí hay Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Ah, ya son diez Ninjalinos Que tenemos que agarrar La verdad que da chiste Cómo corre Eh Vamos a ver, ¿no? ¿Qué más pasa? Ya que este es el nivel fácil Ahí estaría, ¿no? El nivel fácil, completado Bien hecho, héroe La verdad que da chiste Los Ninjalinos Ese sería la parte El nivel fácil Ahora vamos a probar El segundo nivel Que sería el más difícil Vamos a ver Me imagino que debe aumentar Más la velocidad, ¿no? Eh, más Ninjalinos Van a aparecer Ah, como pueden ver La parte de arriba A la derecha Tenemos como unas Tres Eh, como El ninja El ninja nocturno Pero Tenemos unas Como tres cosas Eh La verdad que no sé Qué sería eso Por qué lanza eso Pero tenemos que evitar Que nos dé tres veces Así que vamos a tener Que darle rápido Ahí estaría, ¿no? El nivel número dos Ahora nos tocaría El nivel número El siguiente nivel, ¿no? Si alguien me pudiera decir Este ¿Por qué el ninja nocturno Lanza eso? Si es una de sus habilidades O ¿Qué es lo que lanza? Como pueden ver Este Tenemos que evitar Que nos lance, ¿no? Ya que Aparece al azar Así que Vamos a ver, ¿no? Vamos a evitar A que Nos lance, ¿no? Ahí está, ¿no? Vamos a ver Allá, otro nivel, ¿no? La verdad que En el nivel fácil Solo eran dos niveles Pero en el nivel En el nivel difícil Aparecen más niveles Otro mapa Allá, pero esto ya Más corren Vamos a ver La verdad que Aumenta un poco más La dificultad Porque Se van Van apareciendo Lejano Y un poco más rápido Vamos a evitar A que nos Lancen Es uno más Porque Con uno más Ya Este Perdemos Ah, como les había dicho Este Si alguien me pudiera decir ¿Qué es lo que lanza El ninja nocturno? No sé No sé Como unas bolas No sé No sé qué será La verdad Ya que no veo Tanto Los héroes en pijama Por motivos de tiempo Pero bueno, ¿no? Como pueden ver Este sería el nivel Número Más El nivel Más difícil Vamos a ver Y esa sería la parte Del juego Son dos tipos De niveles El primer nivel El fácil Tenemos dos mapas Para jugar El nivel 1 Nivel 2 Y en este En el difícil Tendríamos como 3 Un poco más rápido Un poco más mejor Pero bueno Esa sería la parte Del juego De los ninjalinos Nocturnos Ya para el próximo video Vamos a ver Lo que sería La parte Del entrenamiento A los héroes Con los héroes En pijama Le quería decir Que esta página Está bloqueada Para toda Latinoamérica Pero hay una versión Un tipo como esta página Que es para Android En la descripción Del video Les dejaré un enlace Para que lo puedan ver Este Dura 33 minutos Pero en el enlace De ese video Se fijan abajo En los comentarios Si no En la descripción Del video Está el El enlace directo Para que lo puedan descargar Para su celular Ya está disponible Para Android Y para Para Google Play Y para iTunes Este Lo pueden descargar Es casi Es lo mismo Como esta página Este Aparecen los Pueden ver Este Los héroes en pijama Capítulos completos Por cierto Se pueden ver En la aplicación Para Android Pueden ver Los capítulos completos En español Y en buena calidad También pueden ver Este Lo que sería Haciendo los personajes Es casi lo mismo Es lo mismo Mejor dicho Solo que un poco Más Este Optimizado No tiene tantas Un poco más optimizado Pero después Lo demás Este Está bastante bien Porque es lo mismo Que verlo acá Se puede ver Los personajes Su personaje original De Catboy Que sería Connor Los videos Este Los poderes Que tiene Catboy Su 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 Gatomovil También Podemos ver En la aplicación Y tal Como en esta Página También podemos ver Es casi lo mismo Solo que no tiene El interfaz Esta parte Como pueden ver Solo aparece Esta interfaz Esto Lo que estoy haciendo Después lo mismo Pueden ver Este Los personajes Los vehículos Los poderes También tiene para imprimir Que sería haciendo esto También Pero lo malo Es que Es que no tiene Juegos O sea Están los juegos Pero no están disponibles Ustedes pueden entrar Pero no pueden Este Jugar Es como si no estuvieran Los juegos Pero como la aplicación Es nueva Lo han estrenado En otros países Hace ya bastante tiempo Pero aquí en Latinoamérica Es nuevo De la cual Este No No está disponible Todavía los juegos Así que Pueden descargarlo Por los episodios Completos La verdad que están Bastante bien Pero lo malo Que tampoco tiene Este La parte de Para imprimir Que sería haciendo esta Que ahorita les voy a mostrar Para los que no hayan visto Este Estos videos Esta página En la descripción También les dejaré un enlace Donde están Todos los capítulos Que hemos visto Los personajes Los poderes De los seis personajes ¿No? De los héroes en pijama Y de los villanos Pero lo malo De la aplicación De Android Para celular Es que no No hay esto Para poder Imprimir Eso es lo malo Solo estaría Disponible La parte De los personajes Después la parte De juegos Que por cierto No da Y también La parte De los videos Como pueden ver En esta parte Vamos a ver Algunos videos Pero no son episodios Completos Son un poco Son un video Fragmento De 30 segundos Pero en la aplicación Está disponible En español Cinco capítulos En español latino En buena calidad Y bueno Hasta aquí Vamos a dejarlo Ya para el próximo video Les enseñaré El otro juego Que sería Entrenamientos de héroes ¿No? Los invito a que se suscriban A mi canal Para ver el próximo video Que sería este Y también para cualquier novedad Cualquier noticia Nueva De los héroes en pijama Cualquier otro Otro juego ¿No? Que saquen Ya sea de Junior Express O de Morco y Mali De la Sherry Cali O otro juego ¿No? De Disney Junior Y bueno Conmigo estará Hasta el próximo video Y con esto Me despido Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!